Como pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por tu alma y mi pecado Como pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Si no me quiero conformar He probado y quiero amar Si no me quiero conformar Si no me quiero conformar He probado y quiero amar Si no me quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte Y a vivir Conforte a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo, lo que soy Todo lo que sigo, te lo doy Que mi vida sea para ti Conforte a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte a 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 ti Conforte a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo, todo lo que sigo, todo lo que sigo, todo lo que sigo, te lo doy Enseñame a amarte a tu justicia y tu verdad Enseñame a amarte a tu justicia y tu verdad No quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte a tu justicia y tu verdad Conforte a tu justicia y tu verdad Como lo que sigo, te lo doy Que mi vida sea para ti Conforte a tus pies Enseñame a amarte a tu justicia y tu verdad A ese admirable consejero, aleluya, príncipe de atrás Te amamos, Madre, te exaltamos Hoy estamos de fiesta, Señor, en tus ángeles, en tu casa, Señor Fue libertad, Señor, aquí, Señor, aleluya No hemos venido a perder el tiempo, Señor, aleluya Sino que hemos venido a recibir algo de parte de ti, Dios Yo no me quiero venir en la misma condición en la que vine Yo quiero ir, aleluya En el momento de la presencia del Espíritu Santo Porque si el Espíritu Santo muere en nosotros, aleluya Hay victoria, hay libertad, hay paz, hay tranquilidad Hay, aleluya, hay firmeza Él abre caminos, aleluya Él abre todo lo que estés tomando en tu vida Dice, aleluya Estamos aquí para adorarte Oh, Jesús, Espíritu Santo Espíritu Santo Él con mi condición no era nadie Me hizo de su pueblo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el sacerdocio Es por mi compone Él es mi padre Y yo su hijo A mirar Con fuerza Con fuerza, sí ¡Uh! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Príncipe de paz! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Es aquel que se hizo tarde ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Oh! 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 Y su hijo La mano Él es mi padre Besó un dolor Y su pueblo Y su mano A tu corazón Es lo fin Aminable goceñero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Llegó de gracia y verdad, y admirable, admirable goceñero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Llegó de gracia y verdad, la deidad se encargó como en forma de un hombre. Por amor, por amor, la deidad se encargó como en forma de un hombre. Por amor, por amor, la deidad se encargó como en forma de un hombre. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Llegó de gracia y verdad, y admirable, y admirable goceñero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Llegó de gracia y verdad, y admirable goceñero, príncipe de paz. Que todo es tu gracia, que todo es tu gracia, que todo es tu gracia, que salvo soy, que salvo soy. Amigable, amigable congelero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo grande, lleno de gracia y verdad, y amigable, amigable congelero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo grande, lleno de gracia y verdad. Amigable, amigable congelero. Amigable. a su nombre cuando estamos alegres en esta noche iglesia cuando estamos en victoria, aleluya a él ser la gloria, a él ser la honra por los siglos de los siglos nos acompañen con sus palmas sus pies, su boca, sus labios vamos a gozarnos perdidamente en él, aleluya a libertad en la casa de Dios, aleluya a libertad en la casa del Señor, aleluya dice que él se puede ver a un pueblo que le invoca, aleluya fuego abajado del cielo fuego abajado del cielo si está encendido, encendido que quieres que haga, que haga si está encendido, encendido que quieres que haga, que haga si está encendido, que él lo apagará 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 ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Recibe el poder de los altos! ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Recibe el poder de los altos! ¡Y yo llego ya hasta aquí! ¡El Espíritu Santo ya llegó! ¡Y yo llego ya hasta aquí! ¡El fuego de los altos ya llegó ya hasta aquí! ¡El Espíritu Santo ya llegó ya hasta aquí! ¡El fuego de los altos! ¡Vamos a machacar la cabeza al diablo, se necesita poder de Dios! ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡La sangre de Cristo tiene poder! Y así, 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 aquí se la valló Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así, 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 así Con mucha alegría y gozó 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 El día desafió a los propietarios de mal El día desafió El día desafió El día desafió El día desafió Con mucha alegría y gozó Hay amor de Carmelo 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 en la cabeza a los pies 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 ¡Sácame el sol! ¡Sácame el sol! ¡Sácame el sol! ¡Sácame el sol! ¡Espíritu Santo!